Música Canal 12 y Weox en este momento va a acercarse a vos que estás ahí del otro lado a través de las redes sociales por eso vamos a hacer un pequeño bloque que se llama acortando distancia o llegando a donde vos estás estamos nosotros en Ushuaia, en el fin del mundo, tierra del fuego, vos, ¿dónde estás? Bueno, llegamos aquí, estamos con un taxista, obviamente, él está trabajando, nosotros estamos saludándolo en este año que se va a venir muy prontito ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José José, ¿dónde sos vos? ¿Sos de Ushuaia o de dónde sos? No, vivo hace mucho tiempo acá, soy de Jujuy, del norte de la Argentina, así que bueno, imagínense Me imagino, mucha distancia, pero extrañar muchísimo Y sí, la verdad que sí, por ahí se extraña lo que es la costumbre, los amigos, las amistades, pero la belleza de Ushuaia contempla y vale la pena vale la pena estar acá, vivir acá, así que muy contento por todo, por lo que uno vive día a día y más que nada por lo que uno puede apreciar acá de tanta belleza de esta ciudad Una cosa linda que te haya pasado en este 2019, vamos a ser positivos, porque si nos ponemos la pálida no terminamos más Y la verdad que sí, bueno, una de las cosas más importantes, lo personal, es que aprendí más allá de todas las cosas malas que uno puede pasar en la vida Que siempre al fondo del camino siempre hay una luz que te va a alumbrar y vos tenés que mirar para adelante Más allá de lo que pase, siempre hay esperanza para todos Qué lindo lo que decís Bueno, ahora el saludo para desearles un feliz año a toda tu gente ahí en Jujuy Bueno, un saludo para todos los jujeños y espero que en este año 2020 venga con mucha alegría, paz, amor Que es lo importante en la vida de cada familia y bueno, agradecer acá a esta hermosa ciudad por darme tanto cariño Seguimos por más, dale, acortando distancias Bueno, estamos con un artista, le vamos a preguntar el nombre, obviamente nos va a contar Qué cosa linda, una sola cosa linda que le haya pasado en este año 2019 ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Me llamo Miguel Bueno, una cosa linda que me pasó acá, en realidad todos los días, ¿no? Tocando en la calle la gente pasa y da palabras de aliento, digamos, ¿no? Por ejemplo, me han dicho que, bueno, que le ponemos onda a la San Martín Y creo que es importante darle una movida cultural a la ciudad Porque, bueno, los turistas, si bien no vienen buscando shopping, eso es verdad Los turistas no vienen buscando shopping porque en Europa tienen de sobra Entonces vienen buscando a la gente de acá, del lugar que toca y que se expresa Ya sea, ¿no es cierto?, a través de la música Ya creo que en cualquier momento también va a llegar un amigo pintando, ¿no? Así que creo que eso es, esas son las palabras de aliento, ¿no? Seguí tocando, es linda la música que haces y, bueno, yo me dedico a hacer música andina Estoy empezando recién, así que, y bueno, la clave es ensayar todos los días, así estamos ¿Vos de dónde sos? Yo soy de Jujuy, vivo hace ocho años acá en la ciudad, igual Bueno, en este momento aprovechamos, te están viendo desde Jujuy, tu familia Y hay un deseo muy importante en este 2020, ¿qué le dirías? Y no, yo creo que a mi familia, como se lo digo a mi familia, se lo diría a todo el mundo, ¿no? Porque de eso se trata también, cuando uno se expresa de manera sincera Es que por ahí hay que dejar un poco la mochila de las responsabilidades en el sentido, ¿no? Entre comillas, ¿no? Nunca dejar las responsabilidades, por supuesto que son los hijos y la familia Pero sí, por ahí, tener más tiempo de vivir la vida, ¿no? Concentrarse solamente en trabajar, 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 ¿no? En mi caso yo trabajo en el puerto, soy estibador portuario, le mando un saludo también a mis compañeros del puerto Pero bueno, sí, relajarse un poco más, tratar de vivir un poco más la vida Y darle importancia al arte en todo su sentido, ¿no? En la música, en la pintura, en cualquier expresión que haya Y tratar de impulsarlo, de apagar la televisión, aunque, bueno, esto va por web Pero bueno, y tratar de desarrollarse uno mismo, ¿no? Yo descubrí el instrumento, la zamponia, hace un año y medio, más o menos En realidad la conozco de hace rato, pero descubrí que la puedo tocar Y bueno, fue un proceso de cambio donde cada vez más, cada vez más, cada vez más Y bueno, ahora solamente eso es lo que hago, digamos, ¿no? Aparte de trabajar en el puerto, mi pensamiento cuando me levanto es la música y bueno ¿Es tu cable a tierra? Es mi cable a tierra, es lo que me ayuda a mejorar, a mejorarme a mí mismo Está ayudando a mi familia, culturalmente hablando, ¿no? Porque monetariamente por ahí yo no ando persiguiendo eso Me gustaría vivir, sí, del arte, me gustaría vivir de la música Pero ahora el pensamiento está en ensayar, en tratar de mejorar cada día Y yo creo que ese tipo de filosofía, ¿no? De mejorar cada día, se puede aplicar a la vida diaria, ¿no? Yo también soy instructor de artes marciales Y dentro de las artes marciales hay diferentes profesores que van tirando, ¿no es cierto? Data, digamos Hay una que dice, hoy soy mejor que ayer, mañana seré todavía mejor Y eso es lo que yo tengo también, es lo que les enseño a mis alumnos Y es lo que yo aplico como filosofía de vida, digamos Qué bueno, qué bueno lo que decís, así que quiero agradecerte Feliz año nuevo y bueno, gracias por compartir estas palabras con la gente Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan éxito Seguimos acortando distancia, dale Bueno, acá hay algo, hay un cartel que dice que es abrazo gratis Free Hub es abrazo gratis, ¿eh? ¿Y yo puedo abrazar? A ver ¿Es gratis? Es gratis Un abrazo Pero ahora contanos, ¿por qué hacen esto? Ay, y esto, bueno, lo hacemos para, somos de una iglesia y bueno, lo hacemos para mostrar el amor de Dios en acción Dando abrazos gratis y a través de un pastelito, el lunes pasado dimos budines Igual hicimos esto mismo En serio, y la gente es como que siente que ese abrazo que nunca llegó está llegando a partir de ahora A partir de nosotros, capaz que, hay gente capaz que es conocedora y capaz necesita un abrazo de alguien Y viene acá y no se lo espera, hay un montón de gente y viene así y dice, ay, qué lindo Contame, ¿qué te pasó, lo más lindo que te pasó cuando vino alguien en especial o algo que te haya pasado cuando te dieron un abrazo? Ay, no, es que yo entrego los dos cosas, yo no di un abrazo todavía porque di, ay no O sea que yo fui el que te dio el abrazo Sí, porque yo entregaba los cositos de esto Bueno, ahora, decíle a la gente, ¿qué le deseas en este 2020? Eh, nada, les deseo muchas bendiciones, que Dios los bendiga siempre y que, y que nada, que en Dios es amor y que Dios los ama a todos Muchas gracias Igualmente, Dios te bendiga Amén Bueno, gracias por el abrazo, ¿eh? Me llevo un abrazo de recuerdo Todo bien, gracias a Dios Muchas gracias, ¿cómo es su nombre? Jorge Gómez, soy el pastor de la iglesia Asamblea de Dios Ah, bueno, un gustazo Con los chicos estamos aquí, este, dando un abrazo por un Mufi Así que, no se me vaya, espera que demos el abrazo y le demos al Mufi también Ah, sí, yo también, yo lo quiero, ¿eh? Sí, 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 así que Cuéntenos lo que ha pasado en este año Porque mucha gente, quizás, ha pasado momentos difíciles y están medio tristones por muchas cosas que han pasado Pero, una cosa positiva que se ha pasado este año para contarlo Mire, nosotros creemos en Dios y creo que tomado de la mano de Dios todas las cosas son posibles La Biblia, la palabra de Dios dice que tomado de su mano todas las cosas son posibles Más allá de nuestra situación que vive nuestro país, nuestra provincia Pero si nosotros confiáramos en Dios y le creyéramos a Dios La Biblia dice que si mi pueblo se humillara y habla en general, habla de la humanidad Si mi pueblo, si la gente se humillara y le buscara a Dios Dice la Biblia que Él de los cielos iría y derramaría su bendición Nos daría la salida que muchas veces necesitamos como seres humanos Ya sea en cualquier área, político o lo que sea Pero Dios requiere que el hombre recurra a Él Lástima que nada más que nosotros hacemos es vamos a otra fuente Buscamos otro lado y no vamos a Dios Pero que este año 2020, que podamos volvernos a Dios Por eso este mensaje, un abrazo por un MUFI Decirle que hay un Dios que está esperando Que hay un Dios que le ama, hay un Dios que quiere que sus hijos vuelvan a Él Así que le deseamos mucha felicidad a todos los que nos están viendo, nos están escuchando Y también a usted que está aquí haciendo esta entrevista, muchas gracias Gracias a usted y cuéntenos dónde está la iglesia Estamos en el barrio Los Altos de Osovia Por la calle Antonio Berni 4045 Hemos pasado, como dijo usted, me hizo la pregunta anterior Momento difícil, se nos quemó el salón Pero eso nos animó a que sigamos adelante A no quedarnos, sino que seguir avanzando Porque nuestro objetivo no es el Que si no hubiéramos quedado con que se nos quemó el templo Hubiéramos quizás retrocedido Pero Dios nos llamó a que avancemos Siempre que avancemos, siempre que sigamos adelante Así que con Cristo se puede, con Cristo se puede Dios lo bendiga Igualmente, muchas bendiciones Así que le voy a dar un abrazo Deme el abrazo porque quiero mi MUFI Muchas gracias ¿Me das un abrazo? Chicas, muchas gracias Y gracias por esto, esto me lo llevo ahora Hay cosas maravillosas que pasan en Ushuaia y aquí en Terra del Fuego Un abrazo, un pequeño obsequio Creer en Dios Creer que alguien realmente nos abraza Pero nos abraza con el alma Y nosotros, acortamos distancia Estamos con vos, Canal 12 y Weox A través de las redes sociales Que el año 2020 sea un año bendecido Dios tiene los mejores planes para nuestra vida Y el propósito de Dios es bendecirlo Así que, feliz año nuevo a todos los que están visitando la ciudad de Ushuaia Que el Señor les bendiga Y los que están caminando aquí en este momento Sea Dios bendiciendo su vida Bueno, y seguimos recorriendo Ushuaia Y estamos preguntándole a la gente Acá tenemos Sería un personaje en realidad Pero es algo que Que en muchos de los lugares Pueden ofrecer maravillosamente Pero en este lugar lo ofrecen con un precio importantísimo La centolla Pero vamos a preguntarle a ella Primero vamos a decirle Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, con calor ¿Calor, no? Sí, abrigada pero con calor ¿Cómo es tu nombre? Ludmila Ludmila Yo lo que quiero preguntarte es ¿Qué cosa especial o maravillosa te pasó en este 2019? Porque cosas malas han pasado millones Pero una cosa buena, contanos Conseguir trabajo y me fue bien en la universidad ¿Vos sos de acá de Ushuaia? Bueno, la gente, tu familia, tus amigos Todos de Ushuaia te van a estar viendo en esta nota ¿Qué le querés desear en este 2020? Que puedan cumplir todos sus deseos Bueno, muchas gracias Y Centolla, ¿qué deseamos en este 2020? Trabajo para todos Excelente Lo mejor que pudo haber dicho Trabajo para todos Chicos, muchas gracias Feliz año Vamos a seguir recorriendo la ciudad de Ushuaia Bueno, estamos recorriendo Ushuaia, dijimos Pero nos encontramos con una gran amiga Estela Llanes, ¿cómo estás? Pero muy bien Esperando la fiesta Ya se termina el 2019 Esperando el 2020 Deseándole a todos mucha paz, felicidad Este, fue un año duro Pero bueno, con esperanza, fe Un gran saludo a todos Que la mesa de este fin de año Este colmada de mucho amor Mucho amor sobre todo Y bueno, desearles lo mejor Lo mejor desde Tierra del Fuego Fin del mundo, principio de todo Una cosa positiva que te haya pasado este año Porque siempre vamos a quejarnos Siempre de las cosas negativas Y todo Pero cosas positivas Una sola cosa positiva Que podamos contarlo Una, algo positivo Bueno, tener mi familia unida Espectacular Este, saber de que A pesar de todo, todo, todo lo feo Este, hay una esperanza Hay una esperanza Y sobre todo para nuestra querida Argentina Y bueno, ver bien a mis nietos Que eso me hace muy feliz Me llena el alma Y qué más le puedo pedir a la vida Salud Has trabajado muchísimo Y la verdad que, bueno Te felicitamos 2020 Tenemos que desearle algo A todas esas familias Amigos Y todo lo que te están viendo En este momento ¿Qué le dirías? Y yo le diría que Bueno, que hay que poner un poquito de todos Para que A mí nos hace Le hace falta a la Argentina Que cada uno Usemos esta palabra Solidaridad Hacia el otro Que entendamos que hay mucha gente Que no la está pasando bien Y que nos necesita A veces con una palabra Un aliento Que lo veamos Que lo visitemos Que lo llamemos Eso le pediría a todos Que en este año que se va Y que veamos desde el corazón Que hay mucha gente Que con algo chiquitito A veces lo hacemos feliz Así que buen año Y a ustedes también Los felicito Porque la verdad Me encanta Me encanta El programa Muchísimas gracias Estela Gracias, gracias a ustedes Bueno, ya casi estamos terminando Todos los saludos que tenemos Pero en realidad Tendríamos que saludar a todo el mundo Pero tenemos un amigo acá Horacio ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Muy contento Mucha gente Se ha cruzado con vos Tenemos alguien que va a conversar con nosotros Y nos va a contar Qué cosas lindas Pudo tener en este año 2019 ¿Cómo te llamás? Matías Matías Qué grande Matías Muchísimas gracias por conversar con nosotros Contanos las cosas lindas que te han pasado Tengo una novia ¿Tenés novia? Sí ¿Cómo se llama tu novia? Se llama Sofía Sofía ¿Y estás enamorado? Sí, mucho Qué lindo ¿Y está por acá Sofía? Sí, está acá Ahí está Sofía Bueno, qué lindo Qué lindo verte enamorado Qué lindo saber que sos feliz Estoy feliz Estoy feliz Con mi familia Mis amigos Ya termina este año Unos besos para los guardianes de la viente Vamos a hacer chairas, juntadas, latas, hacer proing Todo eso hizo mi mamá Viviana Bolego Tu mamá se llama Viviana Y está muy orgulloso seguramente de vos Porque sos una persona que te gusta hacer un montón de cosas, ¿no? Sí, muchas cosas Me gustan mis amigos Y todo este país Sí, acá en Sofía Todo Todo el mundo Yo voy a contar las tiratas Tapitas ¿En serio? ¿Juntas tapitas y todo eso? Sí Somos guardianes, talamente Ah, mirá qué lindo Felicitaciones Yo era bajador En Sofía En Sofía En Sofía En Sofía Y yo presento los guardianes Y mi mamá hizo un lupo Vamos a así contar las chairas, las tapitas ¿Y dónde podemos encontrarlo? ¿Tienen algún Facebook? Sí, hay un Facebook ¿Cómo se llama? Los guardianes Ux Los guardianes Ux Sí Así que a la gente le vamos a decir Que busquen los guardianes Ux Y ahí van a poder ponerle un me gusta O seguirlos a ustedes, ¿no? Sí Se le llaman Y vamos a la casa de ellos ¿En serio? Sí Qué lindo, bueno Bueno, ahora a la gente que te está mirando ¿Le vas a desear un feliz año? O decirle lo que vos quieras para este 2020 que viene Yo quiero este año Me gusta todo el mundo Y voy a casarme con mi novia Me gusta mucho Y en los 20 También es Marcelo Tinelli ¿Te gusta Marcelo Tinelli? Sí, mucho Y si te está mirando Marcelo ¿Qué le decís a Marcelo? Yo digo a él Yo quiero Voy para allá el canal ¿Querés ir a visitarlo? Sí Y si te dice que cantes ¿Vos cantarías? Sí ¿Qué cantás? A ver, cantanos un pedacito de algo Una cumbia A ver, cantanos Yo no puedo cantar ¿No tenés los músicos? No Ah, bueno Pero vamos a buscar músicos Cuando tengas el momento Cuando llegue el momento Y vas a cantar Sí Voy a cantar mucho Muchas gracias Feliz año nuevo para vos Gracias Y que seas muy feliz con tu novia Dale, gracias Acortando distancia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!